Hola amigos, soy Dennis y Denver Reviews aquí, listo con otro video amigos, estamos en lo más frío de la horita de otoño amigos, las nubes están cambiando el clima como no tienen idea, por eso estoy aquí, tengo el fuego al lado mío amigos, se siente muy acogedor amigos, pero este video no es como cualquier otro amigos, ustedes han visto la resortera clásica y la hemos puesto a prueba amigos y sabemos que es una de las mejores que hay en el canal amigos y en el mundo. Este, en términos de velocidad, versatilidad y en diseño también, pero eso amigos es posible que cambie hoy, porque lo que tenemos aquí amigos es la resortera profesional, así que empecemos el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden ver aquí amigos, tengo posiblemente la primera resortera profesional que se ha presentado en el idioma español y amigos, me ha sorprendido. Después de muchos años amigos de evolución con las resorteras y en el canal también, hemos visto las resorteras profesionales, las más rápidas según las compañías, pero nunca he encontrado una como esta amigos. Esto amigos, esto amigos, es prácticamente un resortero, una ballesta, un arco y una resortera junto en uno. Lo que tenemos aquí es la resortera profesional, como les he dicho, pero según la compañía se llama una resortera semi-automática. Ahora, en términos de especificaciones, no publican nada acerca de velocidades y para ser honestos, la compañía no hace un buen trabajo enviando los productos. Los envían las partes en dos paquetes, los cuales ellos lo dicen en su página, obviamente en internet, pero no incluyen manual. Así que si ustedes quieren ver cómo se arma esto, si deciden comprar una de estas, únanse al grupo de Facebook, aparte de que vamos a publicar eso. También publico otras fotos o imágenes de productos que vienen en el canal, también ahí ustedes pueden darse sugerencias de lo que quieren ver en el canal. También si tienen alguna pregunta de cualquier producto, pueden hacerla ahí, si no la respondo yo, la responde a la comunidad. Pero, sigamos con el video. El diseño, amigos, es muy bonito, les voy a decir honesto. Este visor que tenemos aquí es el hockey y es el mismo visor que he usado en la mayoría de los resorteros que tengo. También hice un video en lo que todo cazador debe de tener, si no han visto ese video, vengan a chequearlo. Pero, amigos, esta resortera es prácticamente una ballasta. Está bien sencillo el diseño, pero funciona muy bien. Aquí abajo tenemos prácticamente lo que es el cargador. Le apretan este botón, jalan para atrás, se carga y ya pueden disparar. Ahora, esta dispara dos clases de municiones. Dispara flechas pequeñas y también dispara balines de 7 milímetros. Les voy a dejar en los enlaces en la descripción de esos dos productos por si los quieren ir a comprar cuando compren esta belleza. También junto con esta, el precio, amigos, no es algo muy bueno, para serles honestos, comparando la calidad. Vale aproximadamente 300 dólares, este, de Estados Unidos. La ventaja es que esta compañía manda a todos los lugares del mundo. Les voy a dejar el enlace, como les dije, en la descripción por si los quieren ir a chequear. También del visor si los quieren ir a chequear. Pero vamos a hablar, amigos, de las pequeñas cositas, detalles que hacen esta resortera profesional. Ahora, yo sé que hay muchos genios en el canal, amigos. Si ustedes quieren construir su propia resortera profesional, les voy a dejar todo completamente desarmado. Un video entero en Facebook por si lo quieren ir a chequear. Y si ustedes quieren construir su propia resortera profesional, yo sé que esta es algo caro, les voy a decir honestos, amigos. Pero si ustedes quieren construirla, ahí les voy a dejar el video en Facebook, toda desarmada, para que se den una idea. La cosa aquí, amigos, es todos los detalles. Primero que todo, amigos, está prácticamente dividida en tres partes. Primero que todo, tenemos todo el sistema negativo aquí, que es bien sencillo, les voy a decir honesto. Pero fue la parte más difícil de armar. Aparte de eso, aquí la otra parte que tenemos es prácticamente todo lo que es el cañón, junto con la culata, le dicen en algunos países. Pero la ventaja de esta es que se puede... Ya vieron. La otra cosa también es que si ustedes quieren guardarla, pueden apretar un botón. Y esto está bien seguro para sacarla. Y la doblan. Simple, la pueden usar así también, si ustedes quisieran. Pero para mí, me gusta más así, en su modo táctico. Y la tercera parte, amigos, es de aquí. La parte de enfrente, que es prácticamente todos los hules. Y el metal. Este cable de metal, amigos, es el que se corre todo el cañón hasta atrás. Cuando apretan una pequeña parte, una pequeña barrita de metal, agarra uno de los balines, lo bota. Y cuando lo vuelven a jalar para enfrente, ya lo carga todo por completo. Y ya lo pueden disparar, como vamos a ver más detalles después. Ahora, para armar esto, amigos, no fue muy difícil. Sí hubo una parte que no hay videos, prácticamente en español no hay ni uno. Solo hay uno en inglés, pero fue difícil entenderle y también encontrarlo. Pero yo les voy a dejar saber cómo armarla en el Facebook. Así que no se les olviden irse ahí. La velocidad, amigos, de esta resortera no la vamos a probar en este video, sino que la vamos a probar en otra más adelante. Y así que este video prácticamente va a ser de las impresiones que yo tengo. Es bien fácil de usar y cada vez que la carga, amigos, se siente a la potencia, les voy a ser honesto. Y eso es algo que me encanta. Ahora, la otra cosa que me encanta es que dispara dos clases de proyectiles. Los proyectiles de flechas, como ya les había explicado, y también los de balines de 8 milímetros. Ahora, también ustedes le pueden adaptar aquí, amigos, diferentes clases de mira. Le pueden adaptar este punto rojo, como las he usado en los certeros. Bueno, le pueden poner estas que yo estoy usando aquí, que estoy seguro que va a funcionar bien. Pero, amigos, vamos a probar ahorita qué tan potente es, amigos. Yo sé que es algo grande y tal vez uno más versátil, pero vamos a ver qué tal es la potencia. Y si se puede usar, amigos, es en cacería. Así que vamos a probarla. Bueno, amigos, ya tenemos los blancos listos. Están aproximadamente 25 yardas. Son blancos de soda y también algunos de barro. Así que no se preocupen, es barato y de todas maneras la soda no es buena para uno. Así que estamos aproximadamente 5 yardas, como les dije. Vamos a ver qué tan buena está mi puntería. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Pero vamos a ver. ¡No anda mal! ¡No, no, no! ¡Ooooh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!